Organismo es mi corazón, tal vez mismo ¿Qué corazón tiene? ¿Qué corazón tiene? ¿Qué corazón tiene? ¡Gracias! 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 Alarma, alarma la de dos, uno, dos, tres, patada y dos, alarma, alarma la de dos, uno, dos, tres, patada y dos, alarma. O en la estación del Metro Valderas, donde quedó la huella de nuestro amor. Allá en la estación del Metro Valderas, ahí quedó embarrado mi corazón. Allá en la estación del Metro Valderas, ahí quedó embarrado mi corazón. Allá en la estación del Metro Valderas.